hola bienvenidos en esta ocasión les traigo un vídeo actualizado sobre los stickers que se ha estado hablando mucho en los grupos de facebook y bueno aquí está nuestro papelito especial que no es nada más y nada menos que una caja de leche o de cualquier envase de estos es un secreto no le digan a nadie este nuestro papelito especial y vamos a hacer las divisiones más o menos del tamaño de una uñita después la segunda pregunta que veo mucho que hacen es cómo desprender los los stickers bueno aquí yo tengo estos que están secos desde hace varios días ya y esta es la forma sólo los vamos a levantar sea con la uña o con un empujador de cutícula como este metálico lo levantamos y aquí lo único que nos quedaría sería pues recortar los bordes para que no nos quede como ese exceso de material vamos a recortar bien lo todos los bordes hitos alrededor de todo el dibujo que nos quede lo más prolijo posible lo más limpio que no nos queden tantos restos del material y cuando ya lo tenemos listo pues otra otra pregunta muy frecuente es cómo aplicarlos yo utilizo estos sellos bueno perdón un diseño que está súper manchado y así de esta forma yo lo aplico claro ahorita pues no lo voy a aplicar porque mi uña está totalmente limpia solamente les voy a hacer la muestra y la segunda opción si no tienen un estampador es aplicar una capita de brillo la dejan secar unos segunditos y inmediatamente la toman con una pinza o con sus propias uñas como mejor les acomode y vamos a presionar los extremos de esta forma para sacar todo lo que es el aire del sticker y que nos quede bien pegadito y que no se nos vaya a quedar así como una parte levantadita entonces de esta forma así de fácil después aplicamos una capita de brillo y ahí nos quedaría nuestro diseño ya listo entonces creo que esas son como las preguntas más frecuentes en las otras preguntas que hacen es si se puede realizar con esmalte o con pintura acrílica bueno la respuesta es que con ambos con el que ustedes se manejen mejor ya sea esmalte o sea pintura yo lo voy a realizar voy a realizar unos ya tengo aquí unas capitas de brillo que están ya secas tal vez no se noten ahí en la cámara pero tengo algunas capitas ya de brillo ahí y voy a empezar a dibujar sobre esas capitas de brillo y vamos a empezar a realizar el diseño que tengamos gusto que se nos venga a la mente voy a realizar algo aquí sencillito algo así como unos arabescos unas líneas puntitos lo que ustedes gusten y bueno aquí estoy utilizando esmalte este es un esmalte con con pincel fino para diseño y vamos dibujando así todo lo que nosotros se nos venga a la mente aquí eso es un dibujito así sencillito que vamos a realizarlo de esta forma y vamos a dejarlo secar y después al final le aplicaremos lo que es una capita de brillo pero tenemos que dejarlo secar muy muy bien porque si no se nos va a correr y no se puede se nos va a quedar muy feo otra otra cosita otro punto que he notado es que las chicas a veces dibujan todos los diseños hacia un lado entonces vamos a hacerlo de esta forma es uno para la mano derecha y uno para la mano izquierda y lo vamos a dibujar así de esta forma uno hacia un lado y otro hacia el otro porque si lo dibujamos así el mismo lado pues nos va a quedar en las dos manos del mismo lado entonces no se ve no se ve bonito todas estas estas dudas las he sacado como les digo de todos los comentarios que veo en facebook que hay muchas dudas todavía acerca de esto a pesar de que muchas chicas han subido vídeos y han estado ayudando mucho a las chicas principiantes pero aún hay muchas dudas entonces vamos a realizar el dibujito yo voy a hacer aquí unos dibujitos sencillitos no es que me voy a poner a hacer algo muy fino porque no no es una clase de cómo dibujar sino de cómo hacer los stickers entonces vamos a hacer algo así súper sencillito yo voy a realizar estas dos mariposas así súper sencillita no le vamos a poner tanto detalle y por supuesto vamos a dejar súper bien ahora voy a pasar a dibujar con pintura y por supuesto es el mismo sistema aquí estoy utilizando no un pincel si no un dutin tool que también se me hace muy práctico para dibujar con los dutin de esta manera los vamos dibujando todo lo que nosotros queramos poner en nuestro sticker y vamos a dejar secar muy bien y ahora cuando ya están secos vamos a aplicar nuestra segunda capa de brillo y vamos a dejarlo secar al menos por unas dos horas para que lo podamos levantar así con la facilidad que yo levanté los anteriores o inclusive lo pueden dejar de un día para otro lo pueden realizar de un día para otro y lo dejan allí hasta el día siguiente y bueno aquí entonces nos quedaría los stickers listos y no se dañan no sé no se van a correr los diseños nada solo los tenemos allí listos para aplicar espero que les haya servido este tutorial que haya aclarado todas las dudas que que más o menos me acordé y este los espero en otro vídeo un besote para todos chao